La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en Diputación, Ana Carrera, ha pedido a la presidenta Almudena Martínez que pare, rectifique y apruebe un reparto justo y legal del remanente de 31 millones y medio de euros entre todos los ayuntamientos de la provincia, como se realizó el año pasado. En el caso de que desde el Gobierno de Diputación no se corrija este reparto, que es claramente irregular, según ha firmado el PSOE, ha asegurado la portavoz socialista va a ir hasta las últimas consecuencias. Sostiene Carrera que en el Grupo Socialista tiene la certeza de que han llamado por teléfono discrecionalmente a algunos alcaldes para decirles que tenían dos horas para presentar proyectos y querían que sus ayuntamientos fuesen beneficiarios de esos fondos. Y ante ellos se pregunta por qué se llama a unos alcaldes sí y a otros no, si ha habido plazo para que todos los ayuntamientos presenten proyectos, si ha habido un criterio para hacer este reparto, si ha existido una mesa técnica que valore y seleccione los proyectos o solo el criterio político de la propia presidenta o de los vicepresidentes. Ana Carrera ha realizado igualmente, con papeles en la mano, una comparativa del reparto de los fondos realizados el año pasado por valor de 30 millones del tipo invierte, una cifra similar a la de este año publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y que alcanzó a todos los municipios y helas, frente al expediente aprobado el pasado pleno sin ninguna base aprobada, sin criterio y para solo 11 ayuntamientos y una entidad local autónoma.